No hay ninguna chambita Son de locos, no pasa nada Hola Soli, Jerico Yo no soy de acá Soli Que gusto de verte Soli ¿Qué tal mi casa? ¿Cómo estás? Acá buscando chava mamá Estoy bien, sin nada Entonces eres una chambita Yo tengo una chambita elegante para ti ¿Estás bien? Que la haraco, está bien Toda la ropa pero elegante ¿Para cuándo? Para hoy mismo en casa Uy, eres el haraco Sube cosita, sube cosita No vamos ahora Es el haraco, no es Puta ¡Ay su madre! Que la haraco Elegante Elegante Ya tu sabes Mira, ahí están las mochilas Están las gorras, lentes, nieteras Poleras, correas, correas De todo Hay para dame y caballero Yo te expliqué El haraco Todito Caso ¿Y cómo también se hace la delivery Soli? Por supuesto Caso Es una falta de respeto De lo que me estás diciendo ¿Qué es el haraco? Con todos los protocolos Ya te enseñé Lo recibes en la puerta Que se pongan su mascarilla Le echas su alcoholcito Y entran, Caso Ya sabes los precios de todas las prendas Me voy a tener una mercadería mayorista No te olvides Estás a cargo del showroom Causa Conciente Al lado, Causa Vamos Ay su madre Estoy mal vestido Puta Ya es palta Estoy bagrio ¿Qué palta? Me voy a cambiar Me voy a descambiar Para que los clientes me vean al haraco Ahora sí que estoy en la haraco Estoy con todas las prendas De King Jerico De mi Sol El único pucha Antes estaba bagrio Y ahora estoy en la haraco Más nada que Yo tengo un tonito Allá Voy a llamar a King Jerico A chorarme Más nada Uy, ojalá que comiese mi día bacán Ojalá que me lleve la gente Para estar ganadito hoy día Voy a esperar a que llaman Ojalá que te haya Uy, justo está llamando Calaraco Calaraco ¿Aló? Sí, Soli Tenemos de todo Tenemos polo, reloj, zapatillas Pero ya estamos atendiendo, Soli Estamos atendiendo Pero eso sí Debes traer doble mascarilla Y tu procedura facial Sí, Soli Ya, Soli Ahí te paso la vocación, ¿ya? Ya, hermano Ahí te paso la vocación Ya, hermano Le mandas un besito a tu hermano Ven aquí Mi hijo Lo dijo Bloque E Departamento 101 Aquí es, ahí llegué ya Es facial como me dijo Protocolo Es de Soli Ah, ¿es de Jerico? Sí, Soli Oh, es de mini Jerico Bueno, Soli El dedo me lo protegido Ahí, pisa ahí 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 Pisa a managed Pisa, 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 Pisa... En este género yo fui un jaducón Y se extinguieron como en los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que el estilo va el basol Martito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto diciendo Hablen con mi manejo pero Él también va a bichar Te juro que yo no me quise embichar De inmediato me quise Que me aburraste a chichar Y así soy mímico y no se richar Y aquí se retira y vamos a switchar Voy a hacer el FM, me van a pichar Mi nombre para siempre, si se escuchan Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, un peón Busca el team Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame, lútenme, compartir No te molestan el premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna, esta gente escribe sus canciones Solo se emocionan El disco más vendido de este puto año Me lo lleve para la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Si vienen las pilas, nadie son una escuela Tengo soli, acá está mano Gracias por tu compra hermano Oye bacán, lo mejor emprenda está Y lo compré yo compro bacán Te voy a estar recomendando Va soli, pues ya hermano Tú sabes como somos Nunca habido El graco El graco ¿Aló? Uh, verdad de causa Ahí voy, ahí voy, ahí voy Acuera Manolo Estamos con la obra Ya vamos, ya vamos Vamos allá Vamos allá Ya vamos allá ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo? Yo tengo que ir hermano ¿A dónde vas a ir tú? Pausa Tengo un casco Pero voy en la mochila ¿En la mochila? Sí No entras hermano Puedes entrar acá ¡Sí entro! Ya he entrado en una derrota y ya Ya mano Ya no puedo ir hermano Métete, pero ya Vamos hermano ya Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Ya mano Ya me apura ¿Estás bien hermano? Sí hermano Ya mano Ya mano, vamos Vamos hermano Alguien hermano, estás bien ¿no? Apura hermano Ya vamos hermano, vamos No sé hermano Áñanoro Ah, pique bien Que bien Trejan más beta Que bueno Qué bueno Que bien Errico E'viva vechiérrico Ya no baila Delónde Del Data Vuelto Tiene Hoş Un Cupra Una conceptos Un De Abru splendid Cuatro Un So